... ...mil billones de gotas a lo largo de miles y miles de años... ...es la columna natural más grande del mundo y está en la cueva de Nerja. "...imaginemos que prácticamente para unos 10 o 15 centímetros de esta lactita... ...estamos hablando que necesitamos mil años... ...y ahora vemos esa formación aquí con más de 35 metros, 18 de diámetro... ...y es muy difícil hacernos una idea del tiempo preciso para eso". Lo han reconocido, es Miguel Joven, el travieso Tito... ...en la mítica serie Verano Azul. Durante los próximos meses ejercerá de guía en unas visitas exclusivas... ...que fuera del horario de apertura al público... ...pretenden descubrir los secretos de esta gruta... ...con más de 5 millones de años de historia... ...como por ejemplo, que esta formación conocida como el órgano... ...puede sonar así. Los habitantes de la cueva hace 15.000, 20.000, 25.000 años... ...ya venían aquí a maravillarse de esos sonidos... ...que es capaz de hacer este instrumento... ...porque es que es casi un instrumento en realidad. Una auténtica catedral de piedra que fue descubierta hace 54 años... ...por 5 adolescentes del pueblo que jugando a cazar murciélagos... ...se deslizaron por una chimenea natural hacia el corazón de la roca. Es un tobogán que tiene unos 4 metros... ...tienes que entrar con los brazos para arriba y deslizarte por allí... ...y cuando entramos, entramos hasta la sala del balea... ...de la sala de la cascada que se llama... ...y claro, le habíamos dos linternitas... ...i íbamos alumbrando con las linternas... ...y veíamos cuatro, decíamos, unos chorreones grandes que había... ...que sabíamos nosotros lo que era una estalactita y una estalarmita. Fue una aventura, porque fue un juego de niños... ...pero lo que yo te contaba antes, lo mismo que estuvo ahí... ...ciglos, y nadie supo... ...que a nosotros nos ocurre ir detrás de los murciélagos... ...pues se hubiese ignorado todo tanto, ¿no?... ...y ninguno de nosotros tuviésemos la ocasión de ver... ...esta maravilla que estamos viendo. Una joya de la naturaleza que cada año visitan... ...cerca de medio millón de personas... ...y que se ha convertido en el principal motor económico... ...de la localidad malagueña.